hermanos muy buenos días hoy es el lunes 27 de julio la última semana de este mes y quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando en la obra de caridad que se hace en el restaurante donde el padre diego y nos acompañan a través del restaurante a través del ropero a través de la posada a través de la entrega de los medicamentos y esta semana a través de un médico que me ha querido dar su tiempo para atender en consulta a las personas que necesiten un médico general y esta semana la última semana de este mes para mí es muy importante porque empezamos a prepararnos para la celebración de los dos años del restaurante donde el padre diego el 15 de agosto de 2020 se cumplen dos años de tener el servicio del restaurante fue una experiencia extraordinaria el 15 de agosto del 2018 y gracias a dios nuestro señor y a ustedes ya vamos a cumplir los dos años dos años de vivir la caridad porque esa es la experiencia del restaurante dos años donde la mayoría de ustedes se han vinculado de diferentes formas a través de la oración a través del voluntariado y a través de las ayudas que nos envían para poder sostener el restaurante el ropero y la posada yo les agradezco muchísimo y desde ahora los invito para el 15 de agosto para la celebración de los dos años del restaurante espero contar con su presencia sea virtual o presencial lo importante es que juntos vamos a darle gracias a dios por dos años del restaurante donde el padre diego recuerden que lo importante es amar y amar amar de verdad y amar no es cuestión de palabrería amar es cuestión de hechos de amor por eso este lema que hemos utilizado durante estos dos años se ha vuelto una realidad cuando yo digo que creo en el amor que ayuda es porque efectivamente creo en ese amor en el amor de las palabras que se quedan en palabras no tanto hermanos en el amor que se hace caridad que se hace comida que se hace ropa que se hace vivienda que se hace medicamentos que se hace una visita que se hace un acompañamiento en ese amor si creo porque ese es el amor que cristo nos enseñó mi invitación entonces para que el 15 de agosto celebremos los dos años del restaurante donde el padre diego yo soy el padre diego y creo en el amor que ayuda